Le mando un saludo para el ente más cachondo, para Juanito Life que ya nos acompaña Así que, vamos a bailar jóvenes, porque ustedes vienen a bailar Vamos a bailar ese tema que nos dice, tócame una cumbia bien chingona El día que yo me muera, eso es lo que quiero que me lleven a Pedrito Pérez y Todavía San Vida O que me lleven una cumbia chingona, escúchalo, báilalo, siéntelo Sabrosos, vayan saludos para Jay, para Jay Flores, la gente de Pulcingo de Valle Oye como dicen, sabrosos Que me toquen una cumbia chingona Sabrosos Oye como dicen, va dedicado para Juanito Life Esa noche lento más cachondo Ajá Ahí están saludos para Monse Juanito Life Llegaron los pochos de Guerrero Uro Oaxaca Toda la familia Sandoval Toda Cholulita la Bella Toda la familia Torres Para la familia García Europa 6 New Jersey Ajá Dice, si mi saludo sale de suerte Un saludo para el famoso Alejandro Dorado Zambrano Hasta Brooklyn, Nueva York Para Pati Para Pati Zambrano El traidor Guzmán, la doble G Para el famoso Alejandro Dorado Zambrano Hasta Brooklyn 100% Nueva Rumba San Juan de Guisbanalco Y un millón por ciento Balancito Guerrero Ajá Mírame bien Mírame vieja Mírame bien No seas pendeja Mírame bien Mírame vieja Mírame bien No seas que Venga mi saludo Ya venimos, ya llegamos Con volumen, donde quiera vamos Donde quiera andamos La banda de John que es Nueva York Venimos a pasear Llegamos a tu cabina Ya nos reportamos Puro Balancito Guerrero Para el famoso Piñatas Piñatas La famosa Yuli Venga Para Yuli Esa Ojitos Azules Anita Bonita Anita Soto La gente de Ciudad Nesa La famosa Cariñosita De Nueva York Es de Panchito Vázquez Juanita Y Juanito El ente más cachondote Juro cachondote Ya presentes El famoso Piñatas Como dice Sabroso 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 Desde Tres Cruces Venimos Al Bronx Estamos New Jersey Llegamos Todas las Tres Cruces Y la masiva Catán de Osorio Puebla Acá estamos Ya llegó la coca El caballo Para el sapo La gringa El conejo El Pikachu El poblano El mickey El candrejo La borrega El scrapie Para el bolillo La chata El pelón El canario El pollo El chituqui La guaya San Miguel El limón presente Sabroso Mírame bien Mírame vieja Mírame bien No te atreje Mírame bien Mírame bien Que siga cantando Simplemente El nuevo estilo VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Vengan salud Para Checo Entertainment Para Armando Salud para Maldito Niñote Jerry Laurita Flores Para Daisy Pérez Heidi Moreno Gay Ortega Chucho Susi Moreno Max Rosas Que milagro mi Heidi Sabroso Salud para Gabero Lobo ¿Dónde está Berito? Y la bendición padrino Dice de México Salimos a Nujel Si llegamos Una organización Armamos Sangre sonidera Si nos llamamos Venga para el Escoqui Venga para Lobo Para Mario Ortiz Nillo Mix Arita Vaya para Cardia Humberto Marcos Tommy Cortés Saludo para Anita Lupita Liliana Saludo para Scrappy Leticia La Coqueta Kevin Ivancito Paraónico Latino Miguelón Y los que faltaron Toda organización Sangre sonidera Mi padrino Lesmoqui Hola Anita ¿Cómo estás Anita? Bonita como siempre Como dice Salud para Elizabeth Chica Fuego Arianet Karina Rashanda Que bonito nombre ¿Quién es Rashanda? Salud para Rashanda Lisbeth Para mi padrino Provisiones Para mi amorcito El famoso Piñatas La cariñosita De Nueva York Anita Soto Sandra Ojitos bonitos Ojitos azules Juanito Live El Panchito Sonido humilde Producción Es Vázquez Sonido más cerquí Lo dice Yuli La Yuli La Yuli Ah ¿Cómo dicen? La gente de Young Que es Nueva York Para Ariel Hernández El sonido más En mi carnalito Y mi carnalita Fatty Próximamente la boda ¿De qué dijo? Mírame bien No sé Soy de Elizabeth New Jersey Vengo desde Pensilvania ¿Qué peso? A New Jersey Es Q Siempre sonidero El mil jamás De reconocer Siempre con ustedes Sonideros de corazón Martín Ortigoza Échale Martín Sabroso Juanita Juanita y Juanito Váyanse Para Juanita Y Juanito El lente más cachondo Para Panchito Vázquez Y para Miron Love Hola Verito Sabroso Juanito Juanito Live Juanito La Champa Manía Desde la urbe de Hierro New York ¿Cómo dicen? Qué chula melodía esta noche Así iniciamos Para Jay Jay Flores La gente de Tulcico de Valle Ajá Chula melodía Para comenzar ese bloque De Balak Guerrero